Personitas, acaba de sonar un rato muy fuerte, la verdad no sé qué fue. Según yo los muñecos están en su lugar, yo creo que voy a tratar de seguir durmiendo un ratito más. Pues ya mejor nos vemos mañana en la mañana cuando despierta. Buenos días personitas, como ven ya es de mañana, ya me bañé, me cambié, de hecho eso no se los grabé porque pues no, pero les quería decir que anoche sí vieron que pasé pues la noche ahí con los muñecos, no dormí muy bien, entonces pues sí, estoy un poquito cansada. Lo que sí es que si no tuviera el sueño tan pesado que tengo, yo creo que no hubiera dormido, pero nada, porque escuché un golpe muy fuerte en la madrugada. La verdad sí me dio miedo, yo creo que se había caído algún muñeco o se había movido, pero no. Me puse a ver si se había cerrado alguna puerta de la casa y sí se había cerrado la puerta del baño. Quiero pensar que fue un accidente. Ustedes se estarán preguntando qué estoy haciendo aquí afuera, y es que tocaron mi puerta y creo que fueron los de la paquetería. Sí es el paquete que yo creo que es, la verdad es que estoy muy emocionada y sí que sí se los tengo que grabar. Así que vamos a ver. Si esta casa sí tiene adentro lo que creo que tiene, va a estar nuestro muñeco Chucky original, porque es el único paquete que yo estaba esperando esta semana. Aunque llegó rapidísimo, sí me sorprendió porque apenas la encargué ayer y llegó hoy. Ahora sí, Tiffany va a tener un esposo de su tamaño y no un baby Chucky junto a ella. Así que bueno, vamos a abrir esta caja. Personita, sí es, sí es, sí es. Sí es nuestro Chucky. Voy a abrir la caja. Voy a abrir la caja. En serio, personitas, está gigante este Chucky. Pero bueno, estoy viendo que hay unas cositas más por acá. Así que primero vamos a sacar lo que está a un lado y después saco a Chucky. Hay una cabeza aquí adentro. Vean. Esto comenzó returbio. Hay una cabeza de un bebé. Lo primero que veo es que dice 666 en su cara. Y sus ojos se ven muy creepy. Tienen como cruces y... Es como si fuera un bebé zombie. O sea, esto vivo no está. Bueno, o sea, obvio no está vivo porque es una cabeza de juguete. No sé por qué, pero yo siento que esto está perfecto para mi estante de muñecas. Lo voy a poner aquí en frente de Coraline. Bien, veamos qué más hay en la caja. Aquí hay algo. Esto parece que es como una botella, un envase de algo. Tiene unas letras, voy a leerlo. Dice, fluido de incendio 666, el número del diablo. Mayores de 18 años, adultos. Y por el otro lado tiene como una estrella de esas como diabólicas. Voy a abrirlo según es algo como para provocar incendios. Personitas, esto huele como a gasolina. La verdad no me sorprende que dentro de la caja venga algo para hacer incendios. Chucky es malo. Todos sabemos que de todos estos muñecos es el más malo. Chucky está buscando siempre la forma de hacerle daño a los demás y hacer cosas diabólicas. ¿Pero qué les parece si lo probamos? A ver si esto sí en realidad prende cosas o solamente es algo que venía dentro de la caja que no es de verdad. Bueno, le puse un poco de papel como para ver si sí enciende bien esto. Y pues bueno, vamos a ver. No, no lo puedo creer personita, sí prende bien. Bueno, al parecer esto sí sirve, ¿eh? Estoy segura que esto sí puede ocasionar un incendio, entonces lo voy a dejar en algún lugar en donde no pueda ser peligroso ni pueda provocar nada. Listo. Veamos qué más tiene la caja. Creo que ya no hay nada más. Uy. ¿Qué es esto? Vean, esto estaba adentro, dice Bang. Según yo cuando algo dice Bang o Pum es algo para golpear, suena que tiene algo adentro. Sí tiene como una especie de piedritas. Se ven como cristales, rocas transparentes. No sé si se alcanzan a ver muy bien. Voy a intentar abrirlo a ver si... Ay, no se puede. A ver si puedo sacar las rocas. Bueno, esto está muy apretado, entonces yo siento que sí, más bien es como un bat. Esto es algo para golpear porque así se siente muy pesado. Listo para ser parte de mi disfraz de Harley Quinn. No se crean, personitas. Vamos a ver qué más hay en la caja. Bueno, ya no hay nada más aquí adentro, así que ahora sí vamos a la parte más emocionante de este video que es... Ver y abrir a Chucky. Nuestro muñeco maldito. Vean nada más qué muñeco tan grande. Les juro, yo cuando vi la caja dije, esto no puede ser real, no puede ser tan grande. O sea, chéquense esto. Vean el tamaño de Chucky y de Tiffany. Creo que ahora sí no tienes nada que reclamarme, Tiffany. Por fin te conseguí. Vean tu Chucky original del tamaño real. Es más, esta está más alto que tú. Escucha un ruido. Ya estaba yo bien asustada y que me voy dando cuenta que quien estaba haciendo este ruido era esta pequeña. Vean qué linda es. Va a tener gatitos, por eso la panzota. Bueno, vean, el Chucky se ve pues nada que ver con Baby Chucky. Este sí está más aterrador, este sí es el Chucky Chucky que todos querían. Vamos a abrir este muñeco. Lo primero es que voy a intentar quitarle los zapatos, vamos a ver si sí se puede. Vean, vean, sí se puede. O vean, abajo dice Good Guys y pues tiene las herramientas de los muñecos de Chucky. Aquí está su otro zapato, los voy a dejar aquí a un lado. Veré si puedo quitarle el overall. Ojalá que sí se pueda. Tiene hasta calcetas, vean. La camisa. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este Chucky tenía toda la ropa rota. Y es que si ven su cara, este no es el Chucky como bueno, el que tiene la carita así de que toda bonita, toda delicita. Aquí es cuando Chucky ya estaba completamente endemoniado. Porque tiene la cara súper aterradora, incluso tiene el cabello como grapado de los lados. Chequen la cara del loco maníaco que tiene. Creo que con eso se dice todo. Incluso las manos las tiene como si se las hubieran cosido. Pero bueno, quiero ver si tiene algo adentro. Sí se siente como si tuviera algo. Yo no me voy a quedar con la duda. Yo tengo que abrir este muñeco para saber qué es lo que tiene adentro. Así que vamos a abrirlo. Ay Dios mío, esta parte siempre me da emoción. Pero también me pone muy nerviosa porque no sé qué pueda salir de ahí adentro. Espero que nada vivo. Aquí estoy viendo como un algodón, como relleno verde. Ya estoy sintiendo algo. Se siente algo duro aquí adentro. Voy a ver si lo puedo sacar. Vean, esto es lo que estaba adentro. Les juro que casi me corto. Vean, esto es como una sierra navaja, como un cuchillo chiquito. Pero creo que tiene como más cosas. Vean, esto fue todo lo que logré sacarle. Es como una navaja que tiene muchas herramientas. Que como ya saben, Chucky es un muñeco asesino. Él en lo único que piensa es en asesinar personas. Es como que su hobby, su diversión. Así que voy a alejarle esto a Chucky. No quiero que tenga esto en mi casa. Yo sé que solo es un muñeco, pero la verdad es que estos muñecos sí son muy aterradores. Así que lo voy a poner por acá. Voy a ver si tiene algo más porque sí se siente como que algo duro por acá. Vean, es como una caja chiquita. Como de esas en las que vienen los anillos de compromiso. ¿Será que es un anillo para Tiffany? Vean, tiene esto adentro. Y tiene un dije de un corazón azul. Es súper bonito. Dice Tiff, o sea Tiffany, Tiff. Así que se lo voy a poner a Tiffany porque no es mío, es de Tiffany. Bueno, quiero ver solo por curiosidad si es que tiene la caja algo más porque tiene como un doble fondo. Vean, tiene como un papel y creo que es todo. Tiene algo escrito, dice... No, personita. Creo que estoy diciendo un embrujo, un injuro, algo así. Ok, lo voy a leer. Voy a tratar de no asustarme. Dice... Creo que acabo de revivir a Chucky. Estas fueron las palabras que lo revivieron. Espero no haberlo revivido de vuelta. Al parecer Chucky quiere comunicarse conmigo. Ya está grabando. Personitas, estoy un poquito ansiosa por saber por qué Chucky quiere comunicarse conmigo. Pero a la vez no sé si hacerlo porque como vieron, dije un conjuro. Hay como que una frase para revivir a Chucky. No sé ustedes qué piensen. ¿Quieren que intente comunicarme con Chucky de alguna manera? Si quieres que hable con Chucky, comenta hashtag hazlo deep y les juro que me comunico con este muñeco para ver qué es lo que quiere decirme. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Dale like, like, like si fue así. Por acá está el botón de suscribirte para que le piques y seas parte de esta familia tan hermosa, preciosa y aterradora que existe en YouTube. Y pues acá están mis redes sociales para que vayas y me sigas. Por allá comparto muchos, muchos videos y muchas cosas. Así que corre y sígueme. Nos vemos muy pronto en mi próximo video. Nos vemos. Bye.